A pesar de que la mayoría de los equipos de la Liga MX anunciaron que suspenderán por completo sus actividades como medida preventiva contra el coronavirus, el primer equipo de los rayados del Monterrey continuará con su trabajo diario. A través de un comunicado oficial, la cuenta de la pandilla informó que las categorías de los equipos sub-20, sub-17, sub-15, jugadores de la casa club, pilotos y rayados en la mira, además de las rayadas, suspenderán todas sus actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, en el mismo comunicado, se señala que los jugadores del primer equipo continuarán con los entrenamientos, aunque estos tendrán varias modificaciones y se deberá de seguir un protocolo.